Todo honor y toda gloria sean dadas a Cristo Jesús el Señor. Aquí les tengo otra foto del foro imperial en Roma. Y la buena noticia que tengo para ti el día de hoy es que nuestra fe católica no es esotérica, no es algo que esté escondido, no es algo que sea inaccesible. Al contrario, nuestra fe, la fe que nos guía a la salvación es accesible. Todo el contenido de nuestra fe está disponible para nosotros y para el mundo entero porque se ha manifestado en todas las naciones, en todas las culturas, en todos los lugares de la tierra. De hecho, hablando de cosas esotéricas, yo te recomiendo que cuando sepas que alguna práctica es esotérica, que corras en la dirección opuesta. ¿Por qué? Porque estas cosas esotéricas no son los caminos de Dios. Dios no esconde las cosas buenas de nosotros. Él desea que todos los hombres y todos los pueblos escuchen su palabra y vengan al conocimiento pleno de la verdad, que lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Las prácticas esotéricas, por otro lado, atraen a la gente porque tienen una naturaleza misteriosa, pero misteriosa en el sentido de escondida. Ellos le hacen cosquillas a la curiosidad y a la vanidad de las personas porque les prometen un conocimiento que es exclusivo y reservado para unos pocos elegidos. Nuestra fe es misteriosa de una manera muy diferente. Está disponible para todos, pero la fe es tan rica que nosotros la podemos explorar cada vez más. Podemos conocerla de manera más profunda, pero es posible también vivir una fe sencilla. Una fe como como niños jugando en la playa. Podemos en nuestra fe ser como buzos profundizando en los conocimientos de nuestra fe que están disponibles para todos, pero también podemos escoger tener una vida sencilla y vivir una vida, una fe sencilla como niños jugando en la playa. Y esto pues es algo que nos debe de dar alegría. Dios desea que todos los hombres se salven. Dios ha hecho su voluntad manifiesta, nos ha dicho lo que quiere de nosotros y también nos ha dado, ha hecho disponible para nosotros todos los medios para que alcancemos la salvación. No tenemos ninguna necesidad de andarnos metiendo en cosas esotéricas, ni de buscar el conocimiento esotérico, porque esos conocimientos esotéricos la mayoría de las veces solamente nos llevan a la vanidad, a la ilusión de que tenemos poder o que tenemos algunas ventajas sobre los demás. Todo lo que necesitamos para alcanzar la salvación, para llegar al cielo, está disponible para nosotros. Dios siempre nos abre sus caminos para que lo alcancemos. Y aquellos que no lo van a alcanzar o que no lo van a encontrar son solamente aquellos que no lo buscan, que no les interesa encontrar a Dios en su vida. Y esto es una buena noticia. Nuestro reto es que Dios, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, que busquemos su rostro, que corramos tras su rostro sin descanso y que exploremos de manera cada vez más profunda las riquezas de nuestra fe. Jesús, confío en ti.